Hoy es 11 de marzo 2018, estoy acá en el predio de que se llama Picanía Bueno, lo que uno, yo no quería ver, ya empezó la parte del desbarrancadero aquí, acá en esta zona Lamentable la cosa porque este señor cuando llega aquí empieza a hacer de las suyas Ya se tragó toda esta división que había aquí que estaba más o menos unos 20 metros del plano del río Ya está la cerca aquí Entonces, ojalá pues nos dé la opción del río Magdalena de que no se vaya a llevar toda esta tierra Aquí está toda esta ranura que está aquí, lo más probable es que todo este pedazo que está aquí Si es cobijar la cerca se vaya Toda esta parte que está acá Se mandó a fumigar Pues estaba lleno de monte, era el pedazo que me tenía preocupado Se mandó a fumigar para que tuviera cierta presencia Aquí se tragó, aquí había una ceiba Aquí está La cosa es seria Este es el barranco Este es el glorioso y majestuoso río grande de la Magdalena Este es el ferry de acá Que nos traslada de acá de Bolívar al Magdalena Este lado de las brisas, del otro lado el municipio de Santa Bárbara de Pinto Esta isla salió aquí Esta isla Y el agua que nos golpea sale de por aquí Entonces nos cae de frente acá Y ya podrán entender las consecuencias que eso genera acá de este lado Bueno Esa es la naturaleza Hay que respetar sus designios Porque Acá de este sector no hay la posibilidad de Apoyo gubernamental para esta situación Realmente no, no lo hay Este sector acá Cuando esto se niega por aquí Es una corriente de agua impresionante por esta parte Donde ven todo Esta parte acá Y la sequía que ahora Está afectando toda esta zona por acá Esta fuerte sequía Es la parte de picanía que pega acá con el río Adiós Magdalena Bueno, ya está visible Y se puede transitar con Con mayor tranquilidad Pero Dos meses atrás esto estaba imposible aquí Se tenía mucho monte Y mucha Mucha salsa Sobre todo Ya está transitar Esta parte Bueno, ya quedó Ya están todos los Cerca de Del juego Como decimos nosotros acá en nuestra tierra Cerca que se van construyendo Con Con el pasar de los años Hay unos que En otros que van naciendo Otros que se mueren Y así La lógica de todo esto Por acá Por el río Los que se desbarrancan Como ese que está aquí Bueno, ellos mismos van echando ahí Las crías Para sembrar Y que la cerca Vaya tomando otra vez La forma Esa sombra Bonita Que mantiene el juego Sobre las Cercas estas por acá En el departamento del Atlántico Es típico El matarratón Para las cercas Acá más que todo En Bolívar En esta zona Por acá Está el juego Que es el que engalana Toda la cerca Hasta aquí Toda esta zona Se mandó a A trabajar Y a limpiar Y bueno La fortuna Que todo este Trabajo que hizo Ederacare Quedó muy bueno Y los Nacederos Todos están Están pegaditos Hasta aquí Esta parte De aquí para allá Toda esta parte De aquí para allá Se mandó a arreglar Y bueno Esta es la división Aquí donde está el caño Que ya está seco Y toda esta parte Pues es la que se mandó A arreglar Últimamente Que pegue aquí Con compadres De nariz Todo esto Esta es el verano El rigor Del verano Esta se mandó A arreglar La que luego Néstor El trabajador Arregló todo este lado A aquel lado Pertenece A la señora La señora Maribel Es la responsable Del control De esa cerca De este lado Acá Cuando llega Cuando llega La creciente Otra vez Termina muriéndose El agua El juego Lo afecta Lo afecta Bastante Sobre todo Este cuando Le cae Bastante ciénago Y bastante fango Se lo lleva Esta parte Todo este Está bien limpio Como pueden ver Aquí Y aquí Es cuestión De controlar La cerca Estar pendiente Y listo Que lo demás Está bien La parte La que tenemos Enmontada Ahí Que bueno Ya Afortunadamente Ya sale Ya corregimos Bueno Chao